¿Va a desaparecer la subsecretaría? ¿Qué otros recortes va a haber? No, es un programa del presidente de la República de compactar la administración con el propósito de reducir los gastos sin afectar el funcionamiento de las dependencias. En el caso de la Secretaría de Seguridad, efectivamente, se compacta la anterior subsecretaría de Coordinación y Protección Civil con la subsecretaría del ramo, la subsecretaría de Seguridad Pública. Compactamos las estructuras. Esto nos obliga a eficientarlas de tal manera que, consiguiendo el objetivo de reducir los costos del aparato administrativo, la dependencia siga prestando el mismo servicio. ¿A cuánto asciende todos los ajustes que se harán en la Secretaría? Bueno, estamos estimando la cifra porque en el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, deben recordar ustedes que es una dependencia de reciente creación, que su constitución administrativa inicia el 15 de enero de este año. Estábamos en proceso de integración de toda la estructura.